Y en una noticia a nivel internacional, a continuación tenemos las impactantes imágenes, además de luto y dolor, que han dejado las inundaciones en Pakistán. Millones de pakistaníes luchan contra las peoras lluvias monzónicas de la última década. Desde junio, las fuertes precipitaciones han dejado más de mil muertos y destruido más de 80 mil hectáreas de terreno agrícola. Todo esto sin contar las innumerables casas que han quedado sumergidas bajo el agua. El monzón suele durar de junio a septiembre y todos los años trae graves inundaciones y tragedias. En total, casi 33 millones de personas se han visto afectadas por las lluvias torrenciales, es decir, uno de cada siete pakistaníes. El gobierno ha desplegado helicópteros del ejército para evacuar a las personas atrapadas en los terrenos de alta montaña. Pero las condiciones del terreno hacen que estas misiones sean extremadamente arriesgadas. Además, el primer ministro declaró el estado de emergencia y ha pedido ayuda a la comunidad internacional.